Para este jueves y viernes, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta estará registrando 139 operaciones aéreas, por lo que a partir de este momento comiencen a verse mayor afluencia de turistas en la ciudad para este periodo vacacional de semanas antipascua. En un recorrido que realizó CPS Noticias y Tribuna de la Bahía en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, se pudo observar gran afluencia de viajeros, siendo el turismo nacional el que está predominando en las llegadas, mientras que los canadienses ya están regresando a su país. Uno de los puntos a resaltar es que están cumpliendo con los protocolos de sanidad, como es el uso del cubrebocas y gel antibacterial. Tan solo este jueves fueron 74 operaciones y para este viernes se esperan 65, con buena ocupación de cientos, de acuerdo con el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta. Cabe mencionar que en el aeropuerto había gente esperando a sus familiares, quienes estaban muy emocionados. Por ejemplo, Marcela González llegó este jueves desde Las Vegas y comentó que aprovechó estos días de descansos para ver a su mamá, papá, abuelos y más. Bien contenta, bien emocionada. ¿Qué plan se tienen para este periodo vacacional? Disfrutarnos, disfrutarnos y estar en familia. Oye, ¿cómo te fue en tu vuelo? ¿Tuve algún contratiempo? Nada, muy bien, muy bien. Muy fácil de llegar, entrar y todo. Es importante resaltar que se esperan al menos 26 mil turistas en la terminal aérea por día en este periodo vacacional. Asimismo, hay un módulo de Profeco para atender las quejas de los viajeros. Con imágenes de David Amaya para CPS Noticias, Brenda Beltrán.